Concluimos con la instalación de los seis OCAD regionales. En este caso, el último en instalarse fue el OCAD del Eje Cafetero. Allí estuvimos en la presencia de nuestros gobernadores, Antioquia, Rizaralda, Caldas, Quindío, así como los nueve alcaldes de los municipios que hacen parte de este OCAD. Y también estuvo con nosotros la viceministra Sandra Sandoval, viceministra de Minas, donde entre los 13 miembros del OCAD se concluyó que el presidente sería el gobernador de Caldas, el doctor Luis Carlos Velásquez, quien a partir de hoy presidirá este OCAD hasta el 30 de marzo del año entrante. Son 220 mil millones de pesos que hay en este OCAD. Importante que todos los alcaldes participen, es una bolsa concursable y son 220 mil millones de pesos que llegan del Sistema General de Regalías a fortalecer la ejecución de los planes de desarrollo departamentales y también de los planes de desarrollo municipales.